Bueno, damas y caballeros, mientras ustedes... Yo nunca he mascado chicle. Mientras ellas discuten, yo me voy quitando este micrófono y voy a regalar el Volki de Pepsi. Suerte a las dos. Suerte. ¿Por qué no se besan? Él me odia. Pero él nunca se da un beso. Vamos a bailar. ¡Eso! ¡Ay, Lugo! Papi, te me vas hoy. Lo sé todo, ya se acabó el concurso de Pepsi. Lugo, te me vas. Qué pena. ¿Cómo están, chicas? Dile, por favor, que atiendo el teléfono luego. Bueno, el concurso de Pepsi llega a su final, pero no regalaron uno ni dos. Hoy se regala el tercer Volki. Sí, sí, señor, el tercer Volki. También regalamos Jetbone. Se fueron los Sidhu. Son viejas palabras Ricky Martin. 30 millones en premios al instante con la gente de Pepsi. El verano, ale, ale de Pepsi. Algo increíble se ha quedado con este verano. Y hoy se va este... Este Volki se va, Lugo. Y tú también. Hoy es el último día que nos vamos a ver. Qué pena, Lugo, también que me caes. Lugo, te voy a extrañar. Bueno, me gustaría que las chicas me dejaran a solo con Lugo para sacar el ganador de... Mis muchachas están muy bellas, gracias. Se pueden ir. Vamos inmediatamente. ¿Quién se lleva el último Volki que me queda de Pepsi, Lugo? Agárralo así como anoche. ¿Quién se lleva este Volki? Muchas gracias a todos los que participaron. Miles y miles de personas que participaron. Está en las tres chapitas. El último Volki, damas y caballeros. Aquí está. Zahira Rodríguez de Caguas. Zahira Rodríguez de Caguas. ¡Se lo llevo! ¡Se lo llevo! Muchas felicidades, pero no quiero terminar. Sigantes, dale gracias a Lugo. Lugo, te tengo unos regalos. No me puedo ir así. Número uno. Una botella de champán Pujals. Para ti. Con mucho cariño también. Tengo unos regalos para ti. Un habano. Las llaves de mi apartamento. Y Lugo, espero que esto le dé mucho uso. Calzoncillo Pujals. Calzoncillo Pujals. Con cola y todo. Calzoncillo Pujals para que lo lleves en tu corazón. Lugo. Muchas gracias. Lugo. 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 Gracias.